¡Puin, puin! ¡Hola, chingus! Yo soy Yami. Yo soy Taizu. Y bienvenidos un día más al canal de Chocopay. Chuchu. Hola, chingus. Ya nos tenéis aquí otro domingo más. Como dijimos en la videoreacción anterior, hoy va a ser un vídeo interesante. ¿Vale? Hoy sí. Nos lo hemos montado así, en plan investigación. Y, bueno, el vídeo de hoy se tratará tal y como nos habían pedido en un comentario anterior. Ya teníamos idea de que queríamos hacerlo, pero bueno, al final nos hemos decidido y lo hemos hecho ya así, antes de que nos pille el toro. ¿Pero el qué hemos hecho? Eso. Bueno, hoy hemos venido a hablaros de lo que son las galas de premios en Corea. ¿Vale? O sea, todo el mundo, supongo yo ya que sabe que a finales de año normalmente siempre hay galas de premios. Pero bueno, hemos venido a explicaros así realmente cómo se eligen estos premios, ¿no? Así que si os interesa saber cómo se constituyen las galas de premios y en qué se basan en Corea, quedaros a ver el vídeo. Hay que decir que es diferente las galas de premios de fin de año a los music shows que se hacen durante todo el año, todos los días de la semana. ¿Vale? Que eso pues hablaremos en otro vídeo con más tiempo y tal. Porque este queríamos hacerlo ya, porque son ya los premios y hay que saber qué es. Hay muchas galas de premios, ¿vale? En Corea, o sea, muchas. Nosotros hemos elegido las principales, diríamos. Y os lo vamos a ir diciendo así en orden de proximidad a la gala, ¿vale? Para empezar, tenemos los Asian Artists Awards, ¿vale? Que lo emitirán el día 28 de noviembre, o sea, ya. De ya. Ya. Y bueno, estos premios se celebran desde el 2016, ¿vale? Son premios tanto para cantantes como para actores, que son de los pocos que hacen esto, ¿vale? Normalmente está separado, cada uno tiene sus galas. Pero estos están unidos. Bueno, las nominaciones a estos premios se eligen en base a los datos que tiene aquí la empresa que organiza los Asian, los datos de los que han tenido más repercusión a lo largo del año, los grupos que diríamos que han como... Vendido más y tenido más repercusión y más... Se ha hablado más de ellos y tal. Sí, o sea, lo eligen ellos. Aquí nosotros ni pinchamos ni cortamos no podemos nominar a nadie. Luego, además, para la votación, bueno, para asignar el premio a alguien. Esto se decide de forma imparcial, igualmente por los Asian. Esto tampoco entra a la votación de los fans ni nada. El único premio en el que votan los fans, ¿vale? Es el Popularity Award, que aquí puede votar todo el mundo, de todos los países. Que, por cierto, los votos ya han acabado y le han dado el premio a BTS. Eso ya os lo anuncio porque está en Twitter y está en todos los lados, ¿vale? Se votaba a través de una aplicación que se llamaba Starpen. Y bueno, pues han ganado ellos. Vaya sorpresa. Pues han ganado. Luego, aparte, el resto de premios pues ya lo eligen los jueces que eso me parece estupendo porque si dejas... Si lo dejas a manos de fandom los fandoms más grandes van a ganar, obviamente. Pero bueno, luego daremos nuestra opinión al respecto de estas cosas, ¿vale? Vale, los Asian tienen dos de songs, ¿vale? Entregan dos de songs. Uno a música y otro a cine y televisión. Y luego, aparte, tienen las categorías de Mejor Artista... Mejor Artista, Mejor Estrella... Mejor Celebridad... El Rocky... Y de estos hay dos, ¿no? Siempre se dan dos premios en cada categoría. Uno para cine y televisión y otro para música. Por lo tanto, en el de Mejor Artista siempre habrá un Mejor Artista de Música y un Mejor Artista de Cine y Televisión. El Mejor... No sé, al Rocky del año pues igual habrá un actor o una actriz y habrá un grupo o una lista o lo que sea. Bueno, os dejaré por aquí en una lista todas las categorías de premios que hay, ¿vale? Mejor Artista, Mejor Celebridad, Raising Star, un Samsung Award, que no sé de dónde ha salido eso. Y así las historias, porque son muchas. Y bueno, como dato así relevante, EXO son los que más premios se han llevado en esta gala, concretamente, que se ha llevado siete premios a lo largo de desde que lo hacen, que es en el 2010, 2026. O sea, bueno... Después de los Asian vienen los Melon, que los Melon se celebran el 1 de diciembre. Se hacen desde 2009, o sea, hace bastante más tiempo que los Asian. Bueno, los Melon los podríamos considerar así también como de los más famosos que hay, o sea, de los más relevantes. Normalmente cuando tú piensas en galas de premios piensas en los Melon y en los Mama, ya está. Luego las otras son accesorias. Y bueno, los Melon están basados en la plataforma Melon, ¿vale? Todo el mundo en Corea tiene Melon, es como el Spotify de Corea. Y entonces, a través de ahí, pues, sacan las ventas y todas esas cosas. Y aquí para ganar hay diferentes porcentajes y criterios y cosas. Aquí ya empieza el lío. Sí. Están los Main Awards, ¿no? Los premios más importantes, que son cuatro. Que son Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año y el Global Artist. Sí. El Artista Global del Año. Que me parece que ese premio lo añadieron después de mucho tiempo el año pasado para dárselo a BTS porque era una categoría muy así que normalmente, pues, dejó de usarse porque... Porque no había un... No llegaban a los criterios que ellos querían y, pues, dejaron de usarlo hasta el año pasado. En los criterios del Global Artist de este premio así más nuevo son un 50% las visualizaciones de YouTube y un 50% de votos online. ¿Vale? Aquí no hay jueces y no hay nada. Simplemente, pues, lo que decíamos antes. El fandom más grande o el fandom que más se esfuerza en esto lo va a ganar. Para Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Rocky del Año se basan en el porcentaje de 20% de los votos online, 60% de las ventas y otro 20% de jurado. Aunque los tres de Shang son la Canción del Año, la Artista del Año y el Álbum del Año. Exacto. El Rocky del Año no es un de Shang, es un premio más. Luego, los premios de categoría en plan mejor pop, rap, hip hop, tal, son un 30% de los votos online, un 40% de los votos, o sea, de las ventas y otro 30% de jurado. Luego están los premios por popularidad que son el Encision Popularity Award y Hot Trend Award que van 60% votos y 40% de ventas, descargas y demás. Y luego están el resto de premios, que son premios especiales como por ejemplo Mejor Envy, Mejor Compositor, Mejor Compositor, Performance Award, premios demás que son 100% elegidos por el jurado. Bueno, para que veáis lo que cada uno tiene, el tanto por ciento de cada uno, os dejamos por aquí un croquis también, así cada uno puesto para que se entienda mejor porque hay muchas categorías, entonces, pues sería un poco lioso que como tienen tantos criterios, pero bueno, nosotras a favor de los que son 100% jurados. Y como curiosidad, Exo es el que más premios ha conseguido en los Melons, que ha sido un total de 16, seguido de Girls Generations, que se llevaron 12, que llevan un total de 12. Bueno, una cosa curiosa de estos premios es que tienen el premio Top 10, ¿vale? Que antes de que empiecen las votaciones los Melons sacan como una lista y nominan a 40 grupos artistas para entrar en el Top 10 y luego a partir de ahí se puede votar para que se lleven el premio del Top 10, ganaran 10 grupos, grupos artistas, tal. Los criterios son un 80% de ventas digitales y un 20% de los votos. Serían como llevarse un bonzón, básicamente. Bueno, los Melons todavía están abiertos a votación, ¿vale? O sea, en la caja de descripción os voy a poner un montón de información, ¿vale? Estarán ahí los links de los que podéis votar y todas las cosas. Lo que pasa es que los Melons solo aceptan votos con cuenta Melon, o sea que por lo general en los Melons no votamos porque hay que tener en cuenta y pues lo tenemos muy mal. Pero bueno, como dato de los Melons os dejaré el link de todos los nominados abajo también para que los veáis. Supongo que ya los habréis visto pero son unos nominados muy indignantes. No hemos encontrado criterios de cómo nominan a los artistas. Nosotras al ver las nominaciones de este año de los Melons nos quedamos en plan... No sé si es por ventas y por influencia y eso. Supongo que es una suma de todo. Exacto. Y además como los Melons pues eso es la plataforma es una plataforma como Spotify igual son los más escuchados los más descargados pero no he sabido encontrarlo. Sí, pero el cómo lo seleccionan a cada uno para cada categoría. Exacto. ¿Por qué los nominados a Mejor Artista están nominados a Mejor Artista? ¿Por qué los nominados a Mejor Hip Hop o Mejor Tal están nominados en esa categoría? No lo sabemos. Nos seguimos con los Mama que eso, como ya he dicho los Melons y los Mama yo creo que son los que tienen así como más repercusión internacionalmente ¿no? Aunque sea porque aunque en Corea no los coinciden los más importantes luego los Mama también son uno de los programas así que lo celebran tres días son los que lo organizan mejor pero de alguna forma las actuaciones son más las escenificaciones eso quiero decir son más curradas los escenarios los efectos todo. Exacto y son tres días y en tres sitios diferentes que eso ya pues lo globaliza porque no solo lo hacen en Seúl sino que lo hacen también en Tokio y en Hong Kong Este año son los días 10, 12 y 14 de diciembre y a veces van o sea no siempre van los mismos artistas a todos los días No, se reparten aunque el año pasado por ejemplo One a One fue todos los días pero Icon solo estuvo en Hong Kong o estuvo solo en China o estuvo solo en Japón no me acuerdo pero como que los marginaron ¿sabes? toda la YG se fue el mismo día a un sitio pero Icon lo pusieron a otro sitio bueno Los Mama abreviados de Mnet Asian Music Awards ¿vale? se celebran desde el 1999 y bueno como ya hemos dicho pues eso se celebran en ciudades distintas ¿no? Estos al igual que los Melon tienen diferentes criterios para asignar para cada premio ¿vale? Aquí encontramos tres de Sanz no cuatro tenemos el artista del año la canción del año y el álbum del año esos tres de Sanz normalmente suelen estar en todas las galas de premio ¿no? en este caso cada de Sanz tiene un criterio distinto para elegirse no tienen todos el mismo para el de Sanz de artista del año se valora un 30% de los votos un 30% de los jueces un 30% de las ventas de música y un 10% de los récords de ventas que suponemos que es las veces que han estado en el número uno sí suponemos luego para la canción del año es un 20% de los votos un 40% de los jueces un 30% de las ventas de música y un 10% del récord de ventas luego para el álbum del año es 40% del voto de los jueces y un 60% de los récords de ventas aquí no se puede votar o sea este premio diríamos que es más como el más y el más objetivo que tiene los mamas creo creo que creo que el del álbum del año es el último que dan como si fuera más importante que el del artista del año es el que cierra la gala y luego tenemos el resto de premios que son un 30% de los votos y un 70% del criterio de los jueces vale tengo que hacer un apunte y es que si vamos aquí a la página de los mamas en criterios de bueno los criterios para elegir los premios vale aquí podemos ver donde está lo del artista del año canción del año algún del año y luego los special awards vale que aquí nosotras hemos dicho que los otros premios serían un 30-70 pero en realidad luego están las otras categorías que son las categorías de artista y las categorías de género vale que tendrían el mismo valor que que el de sang del del artista del año y de la canción del año un 20-30 30-20 20-40 30-10 las categorías de artista y de género las podéis ver si vais aquí a si vais aquí a nominis podéis ver cuáles son las categorías de artista y las categorías de género en las categorías de artista entrarían lo que son el best new artist best female artist male group female group best male artist y luego las otras tendríamos la de best dance performance solo male group female group best vocal best band best hip hop best unique tiktok best music video que esto esto es gracioso best ost y tal entonces estas son las que se basarían con los otros criterios por special awards el año pasado dieron estos que sería best of next award le dieron el best concert performer a monsta ex que no sabíamos de donde había salido ese premio entonces los special awards es como que los mamas los reparten así como ellos ven entonces esos son los que se corresponderían con el 3070 los special awards luego aparte los de asia music categories se decidirían solo por por la decisión de los jueces y las categorías profesionales también que aquí es donde estarían pues los mejores compositores los mejores productores profesional creators si que esto también se basa en en la evaluación de los jueces y en los charts de cada país bueno de cada región si la votación de los mamas todavía está abierta así que todavía podéis votar aquí si que podéis votar con todas tus redes sociales y puedes votar hasta 3 veces al día creo que era y puedes entrar con cacao con facebook con twitter etc etc y puedes ir seleccionando y votar y como curiosidad como no exo es el artista que más de sang se ha llevado se ha llevado un total de 6 en los mamas seguido de big bang con 5 en premios de otras categorías la más premiada de siley con 6 bueno ahora para continuar seguiremos con dos ganas de premio más que todavía no están anunciadas ni las nominaciones ni hay periodo de votación pero son también de los más importantes que hay y además normalmente se celebran el siguiente año es decir en enero-febrero de 2019 salgan los premios de 2018 ahora tenemos los golden disc awards vale estos son uno de los premios más importantes en Corea ya os digo que por eso los mama melon es más internacionalmente pero los golden tienen así como una concepción muy top en Corea los gran mis coreanos se celebran desde 1986 digamos que son como los más antiguos de todos los que hemos hablado y se organizan por la asociación de la industria musical de Corea entonces ya son en plan por expertos los golden se celebrarán este año el 5 y el 6 de enero primero hacen un día para los premios digitales y otro día para los premios de ventas físicas los criterios para elegir los ganadores se hacen en base prácticamente de todo en base a los criterios de un jurado o sea normalmente son ventas y jurados solo hay un premio por popularidad que es el que se gana 100% por votos online pero el resto votos votos de jurado y ventas entonces digamos que por eso también son como los más reconocidos porque no es algo que realmente se está valorando por expertos exacto los golden tenemos dos de songs el del álbum del año y el de canción del año que se eligen entre los que ganan los bonsangs de bonsangs se reparten 10 10 para álbum y 10 para canción para las ventas digitales se hace el de sang de la canción del año y en de ventas físicas el del álbum del año luego aparte cada día están repartidos el mejor grupo femenino el mejor grupo masculino el del Rocky ¿qué más? luego los bonsangs cada día se hace un bonsang el bonsang de mejor álbum y el bonsang de mejor canción se reparten 10 por cada categoría y luego aparte pues las típicas categorías de premios que eso que ya sabéis el rap el lanzamiento de rock el lanzamiento de hip hop y todo eso los que más premios se han llevado obviamente ya no van a ser EXO que también pero son artistas pues con más trayectoria ya que se llevan celebrando pues eso 30 años pues obviamente los que más tiempo lleven más opciones han tenido de ganar y los que más premios tienen son Super Junior con 20 veces Girl Generation con 17 Sien Blue con 14 Beast con 12 veces y Shinwa EXO y Shiny con 9 y por último pero no menos importante porque de hecho son de los más importantes son los Gaon Charts Award Music Award vale los finalistas para estar nominados se basan en el gráfico de Gaon de ventas se basan en los gráficos de Gaon y los gráficos de Gaon hay dos están el Gaon Album Chart y el Gaon Single Chart que es digamos como el premio al álbum y el premio a la canción el álbum del año se basa en las ventas y tal que se informa que informan las distribuidoras y discográficas como son Loan por ejemplo vosotros veis los álbumes los álbum por detrás los álbumes los álbum por detrás y tenéis la distribuidora o la discográfica y tal pues ellos son los que informan de los números de ventas de los grupos y tal o sea son números realmente oficiales y luego el Single Chart que es el de la canción y se basa a través de descargas en iTunes en las plataformas de música coreana como Melon y todo el rollo y la música que se usa en Karaokers también cuentan en estos premios en Streamings cuando hacen Streaming en Melon cuando hacen pues todo eso es lo que cuentan en los premios para la canción de Gaon las ventas digitales solo son 30 días o sea desde que sale la canción 30 días eso son lo que vendan en esas las veces que se descarguen en esos primeros 30 días es lo que cuenta luego no porque obviamente las canciones que salgan a principio de año a final de año son las que más veces seguramente se hayan comprado porque han tenido más tiempo en cambio las que hayan salido en el mes justo antes de los premios pues tienen menos posibilidades porque llevan menos tiempo así que solo cuentan los 30 primeros días desde el lanzamiento y para los álbums de ventas son 6 semanas las primeras 6 semanas de ventas son las que cuentan que eso me parece muy bien porque es muy legal porque si sale una canción súper buena el último mes que cuenta para los premios y no tiene posibilidad de ganar pues es un poco aunque eso también perjudica a que luego le pegue el boom alguna canción más tarde de su lanzamiento también puede ser el álbum del año va por trimestres entonces se reparten un total de 4 premios los 3 primeros meses los 3 3 3 pues eso entonces está el premio al primer trimestre el primer segundo el tercero y al cuarto obviamente una artista puede ganar dos trimestres porque si saca álbum en el primer trimestre y álbum en el tercero o en el cuarto pues puede ganar dos veces y luego la canción del año va por mes en total hay 12 canciones ganadoras por ejemplo también el Rocky del año antes se dividía en Rocky chicas y Rocky chicos y ahora el Rocky es general y solo gana uno que el año pasado por ejemplo lo ganó 1 a 1 estos premios son creo que los que más categorías tienen y premian ya no solo al artista en sí sino que premia mucho más allá porque premia coreógrafos premia estilistas premia coros instrumentales premia productores no de sino equipo equipo de producción en general no solo un productor sino un equipo entero y es como más más musical no tanto centrados en los artistas luego hay muchos premios que antes se daban y ahora ya no y también tienen premios a artistas internacionales y cosas así no solo premian en Corea el año pasado ganó Sean Blanc y quién es como así como curiosidad quién es el artista que más premios que aún ha recibido EXO muy bien con 13 premios seguidos de Big Bang y con 10 IU con 8 BTS con 7 y Super Juniors con 6 bueno hasta aquí son lo que diríamos los premios como más importantes luego aparte también estarían los Soribada que los hicieron nuevos el año pasado luego los premios estos que hicieron hace poco bueno para mí fueron la risa esos premios yo lo siento pero invitaron a 4 artistas para darle a esos 4 artistas todos los premios o sea yo de ahí no entendí nada ya que estamos pues vamos a hablar de nominaciones porque las nominaciones como ya hemos dicho no hemos encontrado en qué criterios se basan para nominar a algunos bueno los Gaon es desde el 1 de diciembre al 20 de noviembre del año anterior bueno los Mama y los Melon también hacen algo así parecido hacen de fecha a fecha pues los que entran ahí pueden estar nominados pero luego el cómo nominar a cada quien en qué categoría eso no lo hemos encontrado creemos que va a dedo por la compañía o por la organización que lo haga pero a ver hay grupos que sabes que van a estar sí o sí por ejemplo nominados al de Shang como por ejemplo BTS EXO tal pero pues no sé si hayan los Mama o los Melon solo con que te hayan nominado alguna categoría te has automáticamente nominado para los de Shang vale pero claro el decidir cómo te meten en una categoría eso es lo que no entendemos por ejemplo por ejemplo a ver cómo puede ser que solo hayan nominado a Monsta en mejor performance y con Jealousy no con Shoutout pues ahora sí o sea pero cómo puede ser que solo las hayan nominado en un premio no sé porque realmente el año pasado por ejemplo Monsta estuvo nominado por lo menos a dos mínimo no o sea básicamente estamos súper indignadas por las nominaciones a Monsta porque o sea Monsta este año ya ha conseguido cuatro wins ha conseguido los four wins también consiguió win con Jealousy o sea no entendemos muy bien por qué Monsta solo tiene una nominación básicamente ni Seventeen ni Seventeen porque tiene un es que creo que Seventeen y Monsta están nominados los dos a mejor performance en los Mama o en los Melon y ya está y en ninguna más o sea no sé las categorías no os chirrían porque es eso también Aykoll está nominado en la categoría de mejor vocal o sea junto con B2B o sea y Mamamoo o sea no es porque tengan malos vocals Aykolls sino que es porque no sé no llegan ahí yo considero que hay otros grupos que tienen mejores vocals que Icon y no están en este igual que no entiendo pues supongo que porque son rockies porque si no no entiendo otra explicación que no esté Strike It en Hip Hop en mejor canción a Rap o sea supongo que será espero y deseo que sea solo porque son rockies y entonces no los pueden nominar a otra categoría que no sea Rocky de Doña a ver tampoco entendíamos por qué habían nominado a Icon en los Mama a dos o tres días después de debutar o sea luego han vendido muchísimos o sea han suminado a Idol en ventas del primer álbum y vale pero o sea es que fue como todo súper apurado es lo que hemos dicho siempre que los han nominado porque es un programa de Mnet es un grupo de Mnet y obviamente los iban a nominar o sea de hecho el año pasado cerraron antes las votaciones o sea el periodo de que contaba desde tal día hasta tal día lo cerraron antes y este año lo han alargado para que Icon debutara básicamente o sea yo creo que el año pasado Card no entró por eso Card no entró JBJ tampoco entró ¿sabes? JBJ votó al día siguiente me parece de que cerraron las votaciones y yo creo que este año la han alargado para que Icon pudieran debutar y darles algo es que también hay como mucho trapicheo ¿no? en esos premios por ejemplo yo sobre todo los chirridos los Mama o sea este año los Mama no va a asistir nadie de Sem ni de YG o sea ya el año pasado YG como que los cruzó es que YG y Mnet tienen un pique ahí que bueno entonces está la teoría de que Icon tendría que llevarse la canción del año pero no se la va a llevar y se la van a dar a BTS porque Icon no va a asistir a los premios y pues me parecería fatal pero bueno a lo mejor luego resulta que no y nos callamos y ya está ¿no? pero es lo que nosotras queremos es igual que eso que no está nadie de la SM y por tanto EXO tampoco va a ganar nada creemos y otra cosa ya que estamos quejándonos sí ya que estamos quejándonos o sea yo creo que los premios tendrían que ser 100% votos del jurado siempre jurado y ventas o sea porque si estamos hablando de categorizar a alguien darle un premio como de que eres es la mejor coreografía es la mejor performance bueno es la mejor canción es el mejor envíl la mejor actuación el mejor artista tal si tú dejas esto en manos de los fans o sea es que va a estar completamente condicionado o sea no creo que se pueda catalogar algo como mejor solo porque sea más popular entonces eso tendría que hacerlo desde el punto de vista crítico de alguien que sepa del tema ¿no? o sea que no solo de uno o dos sino de no sé por ejemplo en los Gaon me parece que hay un total de 30 jueces ¿sabéis? o sea que hay bastante variedad y que obviamente puede haber discusiones y pueden haber votos diferentes porque de eso se trata de hecho la votación de que haya variedad y que de la gente vote pues lo que realmente consideran que es mejor porque son expertos en eso claro obviamente tú como fan vas a votar a tu grupo favorito da igual si la canción es mejor o peor simplemente es tu grupo favorito y quieres que gane y los vas a votar claro ya está entonces estamos condicionados a la hora de votar todos y todas estamos condicionadas por eso es decir tú no vas a votar a la mejor coreografía vas a votar a tu grupo si está nominado te da igual si la coreografía es mejor o peor entonces son un poco esos premios que dices vale si son los mejor porque son los que más gustan pues no tiene por qué y este vídeo es eterno sí o sea este vídeo seguramente habrá quedado muy largo pero bueno es que había mucha cosa que explicar o sea y nos podríamos haber extendido más si nos hubiéramos detenido a hablar de todas en las nominaciones a quejarnos de todas las cosas porque es que las nominaciones de este año para mí son la risa o sea no he entendido nada ni por qué está aquí en cada lado ni nada entonces más premios para monsta por favor vamos a hacer una cosa vale porque nosotros aquí nuestra insatisfacción de los premios como sabemos que luego cuando acaben los premios y veamos los resultados vamos a estar insatisfechas segurísimo vale nosotros hemos decidido organizar nuestros propios premios de fin de año premio Chocopay premio Chocopay ya queríamos haberlo hecho el año pasado pero no lo hicimos este año lo vamos a hacer sí o sí vale nosotros os invitamos a que en los comentarios nos comentéis nominaciones que queráis o sea normalmente seguramente usaremos las típicas categorías que se usan en todos los premios pero bueno si queréis participar y nominarnos a alguien o lo que sea pues lo podéis dejar en los comentarios si no será completamente a opinión nuestra y ya sabéis que nuestra opinión puede diferir de la del resto pero bueno al igual que nosotros consideramos que al final acaban dándole los premios a quien les da la gana nosotros haremos lo mismo exacto pero estaría bien que nos ayudaráis que pusierais que nominados consideráis que tienen que estar en cada categoría y ¿y por qué? justifica tu respuesta bueno y si os ha quedado alguna duda de algo que se nos ha olvidado decir o cualquier cosa así que tengáis también os lo podéis dejar en los comentarios porque nosotros habíamos buscado un montón de información pero luego a la hora de decirlo tienes que resumirlo porque si no porque para que no sea esto súper eterno pues eso hemos intentado resumirlo un poquito que a lo mejor entonces nos hemos ido dejando cosillas pero bueno si os interesa algo en concreto pues eso dejadnoslo en los comentarios si hemos dicho algo mal también podéis corregirnos en los comentarios porque la información está toda sacada de internet no estamos en Corea no lo sabemos todo 100% que ya como hemos dicho al principio los premios semanales y los shows musicales es cosa aparte totalmente distinta así que ya lo explicaremos en otro momento y también podríamos hablar un día de los shows de fin de año no los premios los shows los gallos y todo eso que son muy guays que a nosotros nos gusta mucho porque encima hay muchas colaboraciones y cosas muy guays pero bueno eso apuntaros los días que son los premios porque aunque luego los premios que den nos gusten las actuaciones que hay son muy chulas el año pasado en los Mama Seventeen and Newest hicieron la mejor actuación del mundo o sea es mega maravilloso entonces no tan sorpresas así vale o sea hubo un año donde cuando estaba Travelmaker Hyuna y Hyun Sen se morrearon ahí y Big Bang con lo sí con el elito del cielo fue muy bueno bueno pues ya está intentamos no extendernos más espero que el vídeo haya sido bastante informativo no sé hasta qué punto somos buenas comunicadoras hasta ninguno malísima pero bueno pero bueno lo hemos intentado iremos progresando adecuadamente si os ha gustado este vídeo en la cajita de descripción os dejaré información sobre las nominaciones las votaciones y todo lo que hemos dicho y también tenéis nuestras redes sociales Twitter e Instagram por si aunque no les damos mucho uso porque somos nadie si tenéis cualquier duda también podéis decirnoslo por ahí exacto y nada pues eso si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros si aún no lo habéis hecho activando la campanita y en los comentarios cualquier cosa para vosotros para siempre y nada lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao pescaos chau chau Gracias por ver el video.